Estas muñecas LOL no pueden soltar sus teléfonos. ¿Qué están haciendo? Están obsesionadas con jugar a mongos. ¡Juguemos con LaliLoo! Inicia el juego. Parece interesante. Vamos a crear un personaje. ¡LaliLoo! ¡Es el apodo perfecto! ¡Vamos! Es hora de encontrar al impostor. Que tengas una buena misión espacial. Es hora de darle vida a este héroe. Cubre la muñeca LOL con arcilla. El naranja es una buena opción. No es práctico. Necesito más espacio para ver correctamente. Cubre la muñeca con pintura acrílica naranja. La otra muñeca LOL decidió usar un traje espacial amarillo. Recorta un par de pisceras. Y cubre el espacio con plástico azul. Haz dos mochilas con una esponja. Píntalas para que combinen con el traje espacial. No olvides pintar los brazos y las piernas. Los personajes se reunieron en una habitación. Hoy están teniendo una ronda inusual. Los personajes aún necesitan elegir sombreros. Pega dos hojas decorativas al borde de un palillo. Pinta el tallo de verde. Pon una gota de pegamento caliente en una superficie de vidrio para hacer una ventosa. Haz un cono con papel de diseño. Corta la pieza correcta. Agrega un pompón brillante en la parte superior. ¡Qué hermoso bonete! Aplica pegamento caliente en un recipiente de bálsamo labial y déjalo secar. Se convertirán en huevos fritos. Cúbrelos con pintura acrílica. Blanca y amarilla. Los jugadores están parados alrededor de una mesa giratoria con accesorios. Todos pueden elegir su propio estilo. Corta una pieza rectangular de dos caras de cartón. Una imagen impresa de un teclado será útil. Cubre ambos lados de la computadora portátil con cinta adhesiva. Agreguemos una imagen impresa de una pantalla. Y peguemos un teclado en la parte inferior. Ahora puedes abrir y cerrar la computadora portátil. Y cambiar la posición de la pantalla también. Un miembro del equipo debe completar su tarea. El personaje debe usar las computadoras. Solo tiene que ser paciente y esperar hasta que finalice la carga. Dibuja el mapa del juego. Pinta la imagen de rojo y amarillo. Esposa al personaje que tiene que guardar silencio. ¡Shh! ¡Shh! No se lo digas a nadie. Haz contornos y pinta el fondo de negro. Imprime un mapa en adhesivo. Y adjúntalo a la imagen. Y da las agujas de las habichuelas. Pinta un signo de exclamación. Los jugadores ven un lugar en el mapa donde tienen que resolver una tarea. Todos tienen su propio objetivo. Pero la misión del impostor es engañar a todos y mantenerse con vida. Haz una caja de fusibles. Dibuja una caja de plástico y agrega una hoja de cartón al fondo. Colorea todo de plateado con pintura en aerosol. ¡Guau! Cuentas de metal y un par de cordones. ¡Eso es lo que necesitamos! Corta los cordones y adhiere las cuentas a los extremos. Agrega puntos de unión a los lados. Los cables están rotos por la mitad. ¡Alguien tiene que arreglarlos! Naranja decidió hacerlo. Solo un poco de paciencia y un poco de trabajo. ¡Y listo! Amarillo decidió saludar por alguna razón. Hmm. Vi a Amarillo entrar en la habitación mientras trabajaba allí. Quizás él es el impostor. Solo estaba buscando a mi objetivo. Es solo una coincidencia. Hagamos una terminal de pago con viejos sacapuntas. Cúbrelos con pintura acrílica metálica. Pega una pantalla y botones a una de las piezas. Corta la pantalla de cartón metálico verde para la otra pieza. Inserta cinta magnética y agrega una tarjeta de identificación. La terminal de pago está ubicada en la sala administrativa. Los jugadores deben tener mucho cuidado y pasar las tarjetas de la manera correcta. ¡Azul lo hizo fácilmente! Hagamos un soporte para tubos de ensayo. Haz una abertura en un recipiente de plástico con un punzón caliente. Retira una parte transparente de una varilla de tinta. Rellénala con pintura acrílica de diferentes colores. Sella uno de los bordes. Coloca los tubos en su lugar. Y agrega perillas. El resultado positivo se volverá rojo. Y un resultado negativo permanecerá azul. Amarillo busca anomalías. ¿O no? Haz un espacio monitoreado por cámaras. Utiliza imágenes impresas de una pantalla y un teclado. Tuerce alambre para hacer una pata firme para la pantalla. Conecta un mouse al cordón. Podemos hacer una gran cámara con una tapa transparente y un círculo de papel de espuma. Agrega puntos. Pega un poco de envoltura de plástico y fija la cámara a la pared. Los compartimientos se controlan en todo momento. De repente, el jugador notó algo extraño en la habitación con amarillo. ¿La cámara desapareció? ¿Alguien la robó? Es hora de una reunión de emergencia. Pega tiras a una pieza de cartón rectangular. Resáldalo con un tono más oscuro. Y cúbrelo con una capa de acrílico metálico. Agrega un gran botón rojo en el medio. Cúbrelo con una tapa de plástico para evitar que alguien lo presione accidentalmente. Amarillo está planeando sabotear el juego. Otros jugadores lograron presionar el botón especial. ¡Sí! Todavía hay posibilidades de ganar. Corta la parte superior de una tapa de pasta de dientes. Adjúntala a una cuenta de madera. Toma un par de palillos y recórtalos. Agrega una manija y pinta el altavoz de blanco. Las rayas rojas llamarán la atención. Dejemos la manija negra. ¿Es hora de encontrar al impostor? Todos están bien. Pero tuvieron que convocar a una reunión de emergencia. ¿Quién es el impostor? ¿Quién solo fingía hacer su trabajo? Analizar las acciones de cada uno de los personajes lleva a una conclusión. Y amarillo es el impostor. Todos los demás jugadores de Lalilu están extentos de todas acusaciones. ¡Vete a otro lado, impostor! ¡La nave espacial de Lalilu todavía tiene mucho que hacer! ¡Que tengas un buen viaje espacial! Dale me gusta al video, suscríbete a Lalilu y haz clic en la campana para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Gracias!